¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás Indalesio? Bueno, vinimos para mostrarles justamente eso, una serie de controles sorpresa que se anunciaron. En este momento estamos parados en la calle San Martín, justo antes de llegar a calle La Prida. Cuando decimos antes nos referimos en el sentido que circulan los autos, por supuesto, ¿no? En donde se está llevando a cabo un control. Vemos acá algunas de las motos que ya han sido retenidas por los operarios de la municipalidad. Y ahora vamos a ir con más detalles con el subdirector de tránsito de la municipalidad, Enrique Romero. Pero lo que se anunció fue que a lo que se iba a prestar especial atención era a aquellas medidas que son quizás visibles a simple vista, ¿no? El uso de chaleco y de casco en el caso de las motos y el uso de las luces bajas y del cinturón de seguridad en el caso de los autos. Pero para confirmar esto y tener más detalles vamos a conversar ahora con el funcionario municipal. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Muchas gracias. ¿Quiere contarnos a qué se está prestando específica atención en este control? ¿Cuáles son algunas de las cosas más importantes? Los conductores de automóviles, circular con el cinturón de seguridad abrochado, luces bajas encendidas y no hablar por teléfono mientras van conduciendo, por un lado. En el caso de las motos se pide toda la documentación, se les pide el que no viene con el casco, el vehículo es secuestrado, acá ya hay tres motos secuestradas, ya hay otras tres más. Y a los que vienen con el vehículo en condiciones les donamos un chaleco reflectivo. Tienen que entender que nosotros lo que estamos priorizando es la vida del conductor motorista, digamos, o de un transeúnte o de un automovilista. Atento a que el chaleco reflectivo lo visualiza mucho mejor, tanto de día como de noche y el uso del casco, obviamente tienen que entender que el cerebro no está en el codo, está en la cabeza. Subrayamos, chicos, a lo que contaba acá, no solo están en calle San Martín, también están en calle La Prida antes de llegar a San Martín, ¿no? Bueno, usted mencionaba recién, por ejemplo, el uso del celular. ¿De cuánto puede llegar una multa por usar el celular conduciendo? Una falta que sabemos puede provocar accidentes. Lo establece el tribunal de falta, pero de todos modos los que usan el celular, yo les advierto que si un barista los ve transitando, conduciendo con el celular, y les toca el silbato, por lo general no lo escuchan, se toma el número de patente y se le abra el acta respectivo por circular o hablando por celular, porque después dicen, no me pararon, no me detuvieron, zaraza, zaraza. Así que en ese aspecto quedan advertidos, digamos, el que avisa no traiciona. El inspector, ya sea un motorista o un barista, F de atario público, así que si él ve que va un conductor circulando, hablando por teléfono, le abra el acta de impacción respectiva, ¿no? Por ejemplo, y la normativa de los chalecos, ¿cómo analiza la implementación? Sigue en su primera etapa, ¿verdad? Sí, sigue en su primera etapa, nosotros vamos a hacer 30 días intensivos, no vamos a hacer un día salteado, sino que van a hacer 30 días intensivos de control, de chaleco, uso del casco, espejos retrovisores y obviamente la documentación de los vehículos, y con los autos exactamente igual, ¿no? Cuando dice 30 días seguidos, ¿van a ser puntos rotativos de control? Rotativos y sorpresivos en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Estamos hablando de aproximadamente 170.000 motos que son generadoras en su mayor índice de siniestros, por lo menos el registro que tenemos, hospitalario, digamos, de atención, tanto de internación como de ambulatoria, ¿no? Claro. Y en estos operativos, por ejemplo, ¿a cuántos agentes, a cuántos efectivos municipales se afecta? Y en estos momentos no se olvide que tengo que atender establecimientos escolares y el resto de la ciudad. En estos momentos estamos acá con 50 personas, más o menos vamos a estar afectados, en distintos puntos. No se olvide que yo tengo 319 edificios escolares que si usted lo divide en 3 turnos, en 4 turnos, como puede ser terciario, semi-nocturno, estamos en 725 establecimientos escolares, lo cual nos obliga de algún modo a hacer un gran esfuerzo en el microcentro. Cada vez que hacemos uno de estos operativos, tenemos que distraer algún otro punto, digamos, pero vamos a ser insistentes en estos 30 días en el uso del chaleco y en el uso del casco, ¿no? Perfecto. Como para ir cerrando, salvo que ustedes, chicos, desde el estudio nos transmitan algo más, entiendo que hubo un aumento en el uso del casco, que había un índice favorable en el porcentaje de motociclistas que usan casco. ¿Esto se confirma, se mantiene la tendencia? Un incremento, estamos ahora aproximadamente en un 75% del uso del casco, contra un 40% cuando asumía el faro que se usaba el casco. Después pasamos al 60% y ahora estamos en un 75%. Puede ser también por el invierno, así que desde ya les advierto que en verano vamos a seguir con este tipo de controles y que hay medios casco, digamos, porque no pueden argumentar que por el calor no pueden usar casco, ¿está claro? Una consulta, la presencia policial, por supuesto la policía depende de la provincia, ¿fue solicitada o se encuentra aquí de casualidad? No, nosotros lo solicitamos, por lo general trabajamos en ese marco y en ese contexto, con apoyo policial. Lo mismo cuando trabajamos con su trapa, igual. Muchas gracias. No, por favor, a su disposición. Sonidos entonces chicos y repasamos 30 días de controles intensivos y sorpresivos para revisar el cumplimiento de distintas normas. En el caso de las motos, el uso del casco y del chaleco reflectario y en el caso de los automóviles, la circulación con las luces bajas encendidas y el uso del cinturón de seguridad.